Hoy día estamos acá porque estamos realizando el 11 encuentro de pintura callejera conmemorando los 67 años de la población La Victoria. Esta onceava versión se está realizando aquí en la calle Ramona Parra y que ha contado con más o menos 80 pintores y brigada muralista. Creo que la convocatora ha sido bastante positiva en función de lo que significa la población de terreno, la organización también que tiene nuestra población La Victoria. Hola, soy Esteban Ortiz y representamos nosotros a la Olla Común Combativa de los Comandos. Somos un grupo de amigos que tomamos la iniciativa a poder forjar el origen y la Fundación lo que fue La Victoria y representarla siempre para que se mantenga la memoria de la gente que se sacrificó aquí y luchamos con la Olla Común. Estamos aquí en los murales, ya el once aniversario de los muralistas de Los Mar, muralista Acción Reverde. No solamente depende de una persona que está hablando, sino que hay muchas personas más atrás que han luchado por esta organización y este evento para que se permanezca la memoria de la victoria. Están practicando con verdadera crema y chocolate, chileno y un poco de jugo de pera que se redanza. Por eso esquisito un par de leites de esta escuela. Traigo un blondi. Por allá afuera está la magia que se entrega cuando fluyo con la tojera de veras que no para y traigo nuevamente un blondi. Esquisito como Barbie, de calidad confiable, de productos y co-trails redoblables que salen desde las calles, pero es el medio durable y también lo traigo en play, ¿eh? Y pa' que todos me comprenan, traigo un micro para explicarles que... Esta es la magia de mi underground. Y los bajos tienen tierra, en la fiesta, en el 67 aniversario de la victoria, ¿no? Un lugar muy emblemático. Ya teníamos pendiente venir hace mucho tiempo. Así es que estamos aquí, pues, comprometidos y siempre apoyando la lucha, ¿no? De nuestros pueblos. Ahora estamos pintando un cóndor, un tinku, un michimalenco. No siempre con esa visión del pasado, ¿no? Si no, considerando que nuestros pueblos somos pasado, presente y la lucha siempre fue por la defensa de nuestros territorios. Sigue siendo eso, ¿no? Desde la vida misma. Y, bueno, agradecidos con la organización, con los compañeros, con las compañeras que nos han colaborado. Y, bueno, a seguir, a seguir. La lucha siempre, siempre va a estar, ¿no? Y, bueno, abrazo grande a todos los pueblos, a todos los de la victoria. Abrazo grande. Hola, buenas tardes. Soy Andrés Falcón, presidente del Club Deportivo Social Victoriano. Es un club de la población La Victoria. Representamos el fútbol 7 acá en la población. Y hoy día estamos apoyando aquí a los muralistas en este aniversario, en los 67 años de la población La Victoria. Y aprovechamos de traer nuestros productos del club, porque estamos juntando fondos para representar a la población, a el Quisco, un torneo nacional. Y ese es nuestro objetivo próximo. Así que, apóyenos. Grande la victoria, grande señal 3. Y apóyen a Victoriano. Saludos. Y dentro del contexto de rendir un homenaje a la población, también le estamos rindiendo un homenaje al compañero José Medel Checho, que era dirigente de la Junta de Vecinos. Y muy consecuente, muy querido por todos los vecinos. Por lo tanto, decidimos hacer un homenaje para él y todos los que estuvieron siempre junto a él, su familia. Enviamos un gran saludo con mucho cariño. Y para nosotros es muy motivante reivindicar y defender estas instancias de lucha que se dan en la población La Victoria, que han sido emblemáticas durante la dictadura y post-dictadura también. Y agradecer la oportunidad que se nos da. El compañerismo y la convivencia que se vive aquí en los murales es increíble. O sea, todos nos sentimos como en casa aquí, porque hay mucha confianza, mucha hermandad. Y eso hay que valorarlo y repetirlo en otras instancias políticas que se puedan dar. Así que agradecido por esta oportunidad. Gracias. Esta nueva nos siga siendo parte de nuestra vida y rutina diaria. Así que, por lo tanto, nuevamente dejamos este mural, así como vamos a volver a rehacer algunos murales que los mismos vecinos nos han pedido, que nosotros en otros años, incluso tenemos aquí, hemos hecho hace 8 años, años atrás, o 10 años atrás, y la gente nos vuelve a pedir que lo volvamos a hacer. Así que dejamos este mural nuevamente acá a disposición para discutirlo incluso, porque dejamos un mensaje que ustedes pueden leer acá a la pasada, que junto con la figura de Raúl y Tamara, que para nosotros fueron los símbolos de la lucha contra la dictadura y por la dignidad nacional, en este caso la lucha por la dignidad y la dignificación de este pueblo requiere nuevamente poner en las murallas estos símbolos de lucha. Así que no es nostalgia, es un espíritu de una visión de lo que podría ser en el futuro la reconstitución de las organizaciones populares en el sitio al que les corresponde, porque son organizaciones que se mueven con los recursos propios, no dependen de nadie para poder levantar sus banderas de lucha. Así que un saludo a todos los victorianos, a las victorianas, y un abrazo grande de parte de la muralista Raúl Pellegrini. Lucha, conciencia y organización Vamos, 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 solo en el pueblo confiamos Vamos, 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 vamos